Hola, soy el bebé cabezón, recuerda que si no quieres perderte ningún vídeo del canal tienes que darle al botón de suscribirse que se encuentra aquí arriba y activar la campanita y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo que se suba al canal así que rápido, hazlo ¿Qué educación vamos a darle entonces al bebé? ¿A Timmy? Por eso te he llamado aquí, bebeca quería reunirme contigo, pero antes de hablar sobre ello ¿Qué? Mejor pon el reto de likes Es verdad, es verdad, el reto de likes ¿Qué te parece? ¿Qué os parece, amigos del techo? ¿A dónde miras? ¿Al techo? Ah, vale, estoy mirando también ¿Qué os parece, amigos del techo? A ver, que tenéis que superar un reto de likes bastante grande que en pocas palabras tienes que conseguir en este vídeo 30.000 likes Sí, además van a colaborar en este vídeo, te aviso ¿Tienen que colaborar? Sí, van a colaborar en los comentarios Lo hablamos ahora, ¿vale? Chicos, todos y todas tenéis que apoyar el vídeo dejad un montonazo de likes, repito reto de 30.000, depende de vosotros O sea, que si no se llega, además, si no se llega ¿Qué pasa, William? ¿Qué pasa? Pues que... Bueno, mejor no te lo digo pero está relacionado con Timmy ¿No le irás a hacer daño? No La gente no quiere que lo haga Porque van a llegar al reto de likes, ¿verdad? Eso espero Vale, pues llegad al reto de likes porque si no Timmy le harán daño ¿Vale? 30.000 likes Bueno, BBK Vamos a hablar, seriamente Esto es importante ¿Qué? Dime En este vídeo va a haber muchos comentarios Te explico a continuación Ahora mismo, Timmy, ¿dónde está? A ver, dime ¿Está aquí en casa? No está en casa, ¿verdad? No, no ¿Dónde está? Eso te lo debería preguntar yo Porque no está en casa Bueno ¿Te puedes sentar enfrente de mí, por favor? ¿Por qué? ¿Te sientes incómodo? Sí Es que estoy desnudo y... Ah, ah A veces me rozas sin querer Los muslos Eh... Creo que no era necesario eso Pero bueno, sigue Bueno, el que los roza eres tú Eh... Como te iba diciendo Timmy ahora mismo no se encuentra en estas inmediaciones ¿Sabes dónde está? Eh... No lo sé Tienes que decírmelo tú Ya te lo he dicho A ver, es mi hijo Yo me encargo de él Le cuido De acuerdo, de acuerdo Está en el Hotel del Amor ¿Por qué? Y tú dirás ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Pues lo he dejado con una pequeña esclava checoslovaca que tengo Esclava che... Espera Esclava checoslovaca Sí Esclava checoslovaca ¿Por qué tienes una esclava checoslovaca? Porque no pude tener una yugoslava ¿Dónde queda yugoslavia? ¿Yugoslavia? ¿El techo de yogur? Sí, más o menos ¡Hala! Son bastante cremosas Pero bueno, como te iba diciendo Sí Le hemos dejado ahí para inculcarle ya una buena educación Y ahí quería hablar contigo Ya que eres el tutor legal Sí A ver, explíqueme Pero vamos a tomar un sitio más cómodo Anda, eh... Sígueme De acuerdo Vamos a un sitio más cómodo Mucho más cómodo A ver, eh... Me encanta cuando la brisa me da la entrepierna Sí, a mí me encanta también cuando la brisa me da la entrepierna A ver, mont... Hasta luego, Adolfito Eh, montate en el flamenco Eh, sí A ver, aquí estamos más cómodos A ver Sí, supongo que sí Cuéntame, William Bueno, como verás Eh... Quería hablar contigo por eso mismo A ver, es complicado sentarse encima Sí, es que no le pises el cuello O sea, tiene que ser en el cuerpo Lo intento Así, más Sí, sí Ahí Ahí Esa es Exacto De acuerdo, qué complicado Bueno, eh... Me gustaría que la gente A la que hablas al techo O al cielo O no sé A donde diantres le hables Sí Colaborase en decidir Qué tipo de educación queremos inculcarle a Timmy Como bien te he dicho Ahora mismo está con una especialista Aparte de esclava Checoslovaca Sí La cual le va a inculcar una educación Pero, ¿con educación te refieres A qué concretamente? ¿Al tipo de persona que quiero que sea? Sí Eh... Más bien Digamos que va... Ah... Sí, eso mismo O sea, depende de la educación que escojáis Va a ser de una manera u otra Por ejemplo Te pongo un ejemplo Sí, dime Eh... La gente podría votar Que Timmy fuese pervertido Oh Sí De ese modo La esclava checoslovaca y yo Tendríamos que enseñarle pues Jerga pervertida Hacer frases hechas A verlas y todas esas cosas ¿Me entiendes? Sí Ponme un ejemplo ¿Me entiendes? Pues... ¿Has estado alguna vez en Vallecas? Eh... No ¿Cómo hablanos de Vallecas? No, pero dicen que duele No es todo No, no O sea, no es todo el mundo Pero está bastante generalizado Digamos Y... Y bueno De ese modo pues Hablaría más o menos así Eh, ¿qué pasa primo? Dame los papelas Que me voy de fiesta Y eso no lo queremos ¿Verdad? No No sé A ver La gente va a opinar también ¿No? La gente tiene que opinarlo Sí Que a lo mejor al final resulta Que Timmy es un... Polito psicómano de estos De la carretera Que no quiero, eh Porque si pasa eso Entonces se me ha soltado una aguantada Pueden votar por ser pervertido Ser, eh... Agradable O ser un macarra Eh... Si es un macarra Pues posiblemente también estés criando Sin querer a un pequeño ladrón Te aviso de ello Vamos Que comenten Macarra Pervertido O... Eh... ¿Cómo era? O refinado Refinado Vale Que comenten alguna de esas tres Vale Perfecto Y ellos estarán decidiendo La personalidad de tu hijo Vale Así me lo educaré a un hijo ¿Verdad? Sí, me da un poquito de miedo ¿No? Realmente confiar este tipo de cosas A unos suscriptores Que son un poquito trolls Pero, bueno Puede ser interesante Bueno, no te preocupes De todos modos Vamos a verle Porque ya se está haciendo de noche Y que vas a ver a tu hijo Sí, por favor Que quiero verle siempre una vez al día Porque una vez al día No hace daño, ¿sabes? Es una vez al año Eso, una vez al año No hace daño Que es un barco ¿Dónde hay un barco? ¿Hay un barco? Ahí en el puerto, supongo Pero vamos a lo que vamos, Bebeca Sí, sí Yo te sigo, William Oye Eh, por cierto ¿Mi casa para cuándo? Eh... A ver Tu casa tendrás que construirla tú, ¿no? Fiera Mastodonte crack Que no hay ayuntamiento No hay O sea Pero que esto es mío Que todo es mío Vale Yo te sigo Vale Ya, o tu esclava O mi esclava Eso La esclava Checoslovaca A ver Timmy Timmy Timmy, ¿dónde estás? ¿Estarán arriba jugando? Eh, puede ser A ver Timmy Timmy Timmy, ¿no está aquí? Timmy ¿Hola? Sasa Sasa Timmy Uy, 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 uy Opa, y esa Eh, Timmy Eh, me acabo de dar cuenta De que mi esclava checoslovaca Se llama igual que la cabra de Adolfito Sí, es curioso Sasa, ¿estás en las duchas? Timmy Oye, William Eh, les dejé en la segunda planta A ver A ver, vamos a volver a ver A lo mejor hemos mirado mal, ¿no? William Puede ser, ¿no? Porque hemos mirado mal, ¿verdad? Quiero decir que mi hijo no ha desaparecido, ¿no? Ah, ya sé dónde puede estar Debajo de este sofá A ver, pero, 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 ¿qué? Pero No, no está aquí William, ¿cómo van a estar debajo de un sofá? No sé, es pequeñito A veces a los niños les gusta meterse por esos sitios, ¿no? William Aquí no entra un niño Eh, bueno Realmente, según mis cálculos Vamos a seguir buscando 47 Sí, 47 Eh, Timmy Sí Ya lo he encontrado, se ha convertido en pollo ¡Ah! Timmy ¿Y por qué se ha convertido en pollo? A lo mejor tiene el mismo código genético que Adolfito No, no debería Vamos a... A ver Uy Eh, por favor, te agradecería que no rompieses todo esto Uy Eh Eh Ya está Perdón, es que ¿Has matado a tu hijo? No es mi hijo ¿No ves que tiene pluma y pollo? Oye, William Te he roto un poquito de la casa ¿Puedes repararlo, por favor? ¿Te desmolestias? Sí Quita, por favor Es que, es que Estoy muy fuerte Y estoy esperando a que me paguéis toda ¿Quieres parar, por favor? Perdón, perdón ¿Que te paguemos? Ah, es verdad Las consultas Sí Eso es Oye, William ¿Me queréis pagarme o...? Sí Sí, te vamos a pagar Pero no sé si te has dado cuenta de que mi hijo ha sido perdido Ya, Bebeca Pero yo quiero que tengas en cuenta Que mis terapias realmente han funcionado Habéis tenido un segundo hijo ¿Dónde está mi hijo? ¿Y dónde está tu esclava? Eh, no lo sé Un momento Un momento ¿Crees que tu esclava le habrá secuestrado? No creo Sasa solo trabaja para mí y para una mafia ¿Qué? Eh, para una mafia Ya sabes, una mafia búlgara y checoslovaca ¿Has dejado a mi hijo? ¿Al cuidado de una chica que trabaja con una mafia búlgara y checoslovaca? No, no, no Un capo de la mafia búlgara y checoslovaca Ah Ah, que es una capo de la mafia Sí Ah Como las de los superhéroes Ah, una capa Como estos que son como muy chéveres Eh, sí Vale, y William, una cosa ¿Por qué cojones has dejado a mi hijo con una capa de la mafia? Buena pregunta ¿Pero tú eres tonto? Según mi cociente intelectual no, pero podría serlo Que no es que no es que no es que me Pero, Bebeca Me cargo, te juro que te rompo Bebeca, Bebeca Me voy a cargar tu chiringuito No hagamos cosas de las que luego nos arrepintamos Que no hagamos cosas de las que luego nos arrepintamos Que no hagamos cosas de las que luego nos arrepintamos A la mierda los papeles Bebeca, Bebeca, estás perdiendo los papeles Y tú estás perdiendo los cristales de tu casa No, Bebeca, vamos a sentarnos y vamos a hablarlo como personas civilizadas Has dejado a mi hijo, a la líder de una mafia Estoy hiperventilando No quiero enfadarme ¿Lo vamos a encontrar? A lo mejor solo lo ha llevado a ver a sus primos o algo por el estilo Por favor, Bebeca Piensa ¿Qué? Y luego actúa ¿Qué piense? ¿Qué piense? Pensaba que era una frase que quedaría bien ¿Quieres que piense? ¿Quieres que piense? ¿Quieres que me ponga a pensar? Ya tengo una frase que lo solucionará ¿Cuál? A quien madruga Dios le ayuda No te ha gustado la frase, ¿verdad? Vale, vale No, 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 no ¿Dónde? Vale ¿Dónde trabaja la tía esa? ¿Dónde trabaja? Vale, vale Tiene un pequeño negocio aquí a las afueras de vuestra villa ¿Cómo que tiene un pequeño negocio a las afueras de nuestra villa? Bueno ¿Qué negocio? Trae caramelos de contrabando por lo general, por lo que tengo entendido ¿Qué tipo de caramelos, William? No sé William, ¿son caramelos con sabores exóticos? Oh, sí, muy exóticos Al parecer los traen desde muy lejos ¿No serán aquellos caramelos de Pakistán, no? Puede ser, puede ser, sí ¿Por qué? Oh, oh, nada Llévame ahora mismo Vale, de acuerdo Ahora Vale, pero si preguntan Yo solo he ido a pagarle Sí Su mensualidad, ¿vale? Sí, a pagarle su mensualidad, sí Sí William, una cosa ¿Sabes que como no encontremos a mi hijo? Sí, sí, sí Sígueme por aquí, por favor, PPK Sí, sí, sí ¿Me estás siguiendo? Sí, yo te sigo, yo te sigo Vale, pero espera un momento Quiero que estés calmado ¿De acuerdo? Estoy calmado Vale Estoy calmadísimo Ven por aquí Esto no te va a gustar ¿Qué? Pero si esto se ha cerrado hace mucho Esto era la tumba del dios de la muerte ¿Timmy? ¿Timmy? ¡Timmy, qué coño haces ahí dentro! ¿Timmy, qué haces ahí? Me cago en, me cago en un niño ¿Pero cómo coño se mete en estos sitios? No sé Pero mira, está bien, está vivo y salvo En la tumba del dios de la muerte Hay que sacarle de ahí, William ¿No? Au